Y desde Pachitén, Aguadá, llega la Nueva Jerusalén y su cargamento musical Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación tú podrás tener Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación tú podrás tener No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación tú podrás tener Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación tú podrás tener No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él ¿Dónde estarás tú y dónde estaré yo el día en que Cristo venga? Cristo, Cristo, Cristo viene ya Cristo, Cristo, Cristo viene ya A llevar a su iglesia, a Jerusalén A llevar a su iglesia, a Jerusalén Yo no me quedo, yo me voy con Él Yo no me quedo, yo me voy con Él Cristo, Cristo, Cristo viene ya Cristo, 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 Cristo viene ya A llevar a su iglesia, a Jerusalén A llevar a su iglesia, a Jerusalén Yo no me quedo, yo me voy con Él Yo no me quedo, yo me voy con Él Desde la parroquia de Nahualá Llega el cargamento musical Al estilo de la inconductible Nueva Jerusalén Tu orquesta La fortaleza de los católicos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los católicos Es el Espíritu Santo de Dios Sí, 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 somos testigos Somos testigos del poder de Dios Sí, 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 somos testigos Somos testigos del poder de Dios Y nos vemos a la otra Porque el gozo continúa Con la nueva Jerusalén La fortaleza de los católicos La fortaleza de los católicos Gracias.